El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trate de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Espero que tu Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tu Al escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si huertas Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Espero que tu Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Donde quiera que te encuentres espero que tú